Me estás escuchando, que hay de todo y yo que habíamos quedado La noche que se conmega mi camino, me busco a solas con mi mejor vestido Pero ¿dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que te da después de tantos años? En esos ojos que un día me miraron, busco tu boca, tus manos, tus abrazos Pero tú no entiendes nada, ni que disfraza, si corre al lugar Y una sola palabra, y tus miradas, amasionadas Y un rostro de los besos que antes pegabas, hasta el amanecer Y una de las sorpresas, por las que cada noche, todos los días Soy a sanar